Hoy, siguiendo con nuestra serie edición de video con Samsung Galaxy, platicaremos acerca de cómo personalizar títulos dentro de Adobe Premiere Rush. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, también es de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de cómo personalizar los títulos dentro de Adobe Premiere Rush. Una de las cosas más importantes y que hacen ver a un video más profesional es la edición de títulos y gráficos como parte de nuestro video. Y hacerlo dentro de Premiere Rush es muy sencillo. Simplemente lo que hay que hacer es presionar el botón Más aquí en nuestra pantalla y aquí la segunda opción nos dice Título. Yo presiono la opción Título y por defecto me aparece el título que Premiere decide poner como default. Sin embargo, yo tengo aquí un montón de títulos diferentes. Tengo aquí distintas opciones, puedo elegir el que yo quiera, el que mejor funcione para mi proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar este de Título Moderno. Entonces, una vez que yo selecciono Título Moderno, obviamente quisiera personalizarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, tengo que cambiar y poner el lugar de Título Moderno, poner el nombre. En este caso sería Río de Janeiro. Entonces, yo presiono aquí donde dice Capa y selecciono la capa de Título Moderno. Selecciono la capa y entonces me aparece el teclado y yo puedo empezar a modificar. Entonces, vamos a ponerle aquí Río de Janeiro. Y entonces, ahora en automático, en el momento en el que yo reproduzco... Me aparece el título animado de Río de Janeiro. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar algo más? En la parte de aquí abajo yo tengo una serie de opciones y entonces yo puedo modificar, por ejemplo, la tipografía. A lo mejor esa no me gusta. Tengo todas estas fuentes que son fuentes de Adobe Creative Cloud y yo puedo seleccionar cualquiera de estas como parte de mi servicio. Entonces, vamos a seleccionarnos, por ejemplo, Ubuntu. Presiono Ubuntu y en automático el teclado cambia. Puedo modificar también el estilo de la fuente. En este caso me aparece como regular. Si tuviera negritas o así, yo ahí podría modificarlo. Puedo modificar el tamaño de la fuente, espaciado entre caracteres, espaciado entre líneas, el relleno de color, la sombra, la opacidad de la sombra. Si yo quisiera modificarla. Desenfoque de la sombra. Vamos a modificar aquí un poquito el desenfoque. Vamos a ponerle a lo mejor aquí la opacidad. También vamos a modificarlo un poquito. Vamos a modificar también la distancia. Y aquí podemos modificar también el ángulo. Entonces, de una forma bien rápida, yo creé el gráfico y como pueden ver, ya tiene cierta animación. Esta animación está predefinida, no es algo que nosotros podamos modificar. No hay keyframes como en las aplicaciones de escritorio. Aquí simplemente son estilos ya predefinidos. Suponiendo que no me gustara ninguno de los títulos que vienen por defecto, yo puedo elegir y personalizar diseños adicionales. ¿Cómo hago esto? Simplemente presiono la tecla más y aquí, bajo título, selecciono más títulos. Y aquí vienen una serie de opciones. Todas estas opciones son opciones de Adobe Stock que nos pueden servir como títulos o nos pueden servir como transición. Entonces, yo selecciono aquí alguno. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, Clean & Fast y lo baja. Y aquí aparece, por ejemplo, Follow us on social media. Síguenos en redes sociales. Entonces, al igual que el título anterior, yo puedo modificar los parámetros y personalizar el título de acuerdo a mis necesidades. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.